Buenas noches, Felipe Valenzuela, Univisión 34, Los Ángeles. Felicidades porque Victoria, esta es la mejor versión que tienes tú en estos momentos, te hemos visto crecer poco a poco, creo que tienes una gran hate en tu alrededor, Oscar, Bernard, todo tu equipo. Mi pregunta es tan sencilla y simple, ¿no? ¿Estás ya listo para pelear contra Canelo Álvarez? ¿Y por qué no, como tú lo has dicho, ser la nueva cara del boxeo mexicano? Bueno, tiempo atrás, se lo comentaba Oscar, ya no hay peleas entre mexicanos en Las Vegas, mucho tiempo, Promi Weather nos ganó literalmente el mandado, ¿estás listo para esto? No, sí, la verdad que sí, pues no sé, obviamente, ahorita no estoy listo, pero me voy a preparar para lo que venga y voy a ser mejor. La pregunta fue, básicamente, ¿estás listo para Canelo? Promi Weather took the market from Mexico and Mexican fighters for a long time, ¿now are you ready for Canelo? The answer, yes, I'm ready, not right now, I need to take a little break and then get ready for Canelo or whoever comes. Hola Jaime, el resto me va a orden, no puedes jugar a Canelo. Dos cosas, mi querido Fer, Bernard Hawkins muy inteligentemente te dijo, ya no vas a pelear por ti, vas a pelear por tu hijo, describe la sensación primero de tener a tu bebé, allá abajo, y ahorita te hago la segunda pregunta. No, la verdad es algo muy bonito, pues como le digo, es una gran motivación, es alguien por quien dar un mejor ejemplo y pues seguir avanzando y seguir creciendo siempre. So Bernard Hawkins told Jaime, now you're not fighting for Jaime Munguia, you're also fighting for your son, who happens to be Jaime Munguia Jr., and it's a great motivation, great motivation to fight for him and keep going for him and for the legacy. Y la segunda, Jaime, es un tanto chocante hablar de la siguiente pelea, pero es una cuestión inexorable. Hay que hablar de Canelo Munguia, y hay que hacerlo porque el público lo pide. Oscar decía finalmente que no es una situación la más de ustedes, sino que el público la pide y la prensa tiene que pedirla porque es la pelea que esperamos. ¿Qué significa para ti que con este golpe de autoridad en la mesa, el público diga que tiene que darse Canelo contra Munguia en algún momento? Bueno, pues la verdad yo creo que, pues sin duda, pienso que sería una gran pelea para todos ustedes, para todo el público, y obviamente para mí y para mi equipo. Estamos listos, obviamente queremos pelear con los mejores en asientos, y pues vamos a ver qué es lo que viene. Y la verdad, pues estamos abiertos a cualquier propuesta. So basically the question was about how Oscar De La Hoya talks about we want Canelo, and the fans want Canelo. Now the answer is, I believe it will be a great fight for Canelo, for him, and for all of us. We want the best at 168, and we expect the best at 168. We want the best at 178. Gracias por ver el video.